Diputados de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional José Antonio Mid Curibreña, así como también al gobernador de Oaxaca Alejandro Muradino Josa y Alejandro Leiva Aguilar, director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En la Cámara de Diputados, estamos los diputados del Partido de la Revolución Democrática y los diputados del Partido Acción Nacional para presentar denuncia. Con esta denuncia denunciamos hechos que pueden ser constitutivos de delito en contra de quién o quiénes resulten responsables. Resultando imputados, el ciudadano José Antonio Mid Curibreña, precandidato de los partidos Revolución Institucional Verde Ecologista y Nueva Alianza. El ciudadano Alejandro Ismael Muradino Josa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. El ciudadano, director general de la entidad parestatal denominada Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Corte B. Y el titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes Dependientes de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca. Lo anterior por la probable comisión de delitos electorales, al usar de manera faciosa y discrecional la citada televisora oaxaqueña para su evento proselitista del precandidato del PRI. A ellos los hemos venido a denunciar por probable comisión de delitos en materia electoral. Y es que el pasado fin de semana, el PRIista Mid Curibreña visitó la entidad oaxaqueña para pedir el apoyo a su militancia para ser candidato a la presidencia de la República. En este evento que se realizó en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, lo protagonizó el gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa, quien se escudó en su día de azueto para levantarle la mano y presentarlo como su candidato presidencial. Por esta situación, los diputados pedirán una auditoría para ver quién dio la orden de que se hiciera la transmisión en una televisora exclusiva del Estado. Además, la Secretaría de Finanzas dijo, debe informar cuánto costó el uso del centro de convenciones que pertenece al gobierno del Estado y cuánto pagó el PRI por el lugar. Lo que nosotros pedimos es que se investigue, se haga una auditoría. Primero, quién dio la orden para que hiciera la transmisión. Nosotros queremos, no tiene la culpa el reportero que fue a cubrir. Eso no tiene la culpa. Los culpables son los que tomaron la orden. Hicieron uso del centro de convenciones. El centro de convenciones tiene un precio para su utilización. El centro de convenciones pertenece al gobierno del Estado. Se tiene que investigar cuánto pagaron. Se tiene que citar a las finanzas para que digan por prestar el centro de convenciones cuánto cobran. Ahora, ¿el PRI cuánto pagó? Esta investigación expusieron debe realizarse antes de que inicie el proceso electoral, pues no permitirán que este delito, que lastima a la democracia y que pone en riesgo el proceso electoral de Oaxaca, quede impune. Los diputados quienes pusieron la denuncia formal fueron el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano y sus diputados, Eva Diego Cruz, Tomás Basaldú Gutiérrez, Silvia Flores y Horacio Antonio Mendoza, del PAN, Juan Mendoza Reyes y Fernando Huerta Cerecedo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.